hola qué tal amigas y amigos desde barral y junto a mi guitarra les saluda erasmo manrique es la voz original de los reales del valle y los rancheros del sur aparte del saludo la cordial invitaciones para estas grandes carreras a la chilena que se realizarán el día sábado 25 de febrero en la cancha la palmera de miraflores donde correrán tres carreras y comprometidas la más importante en las dos famosas la diana contra la negra linda esto se realiza en la cancha la palmera de miraflores y el beneficio es para comité habitacional bosque los naranjos la cordial invitaciones para todos ustedes para que vayan a disfrutar de estas grandes carreras y del gran baile que se realizará con la orquesta de erasmo manrique así que todos cordialmente invitados el sábado 25 de febrero cancha la palmera de miraflores ameniza los reales de las mamas